Antes del fin de semana se pueda tener una determinación. Nosotros apelamos a que esa determinación que se tome se haga tomando en consideración que se trata de la vida de muchas personas y debemos de pensar qué pasará con estas familias en caso de no renovarse este TPS a lo que ellos se enfrentan, a esa separación de la familia, a esa división, a esa pérdida de oportunidades y de empleo para muchos. Gobierno de la República como Estado hondureño, por supuesto que recibiremos con los brazos abiertos. Estas son personas que han aprendido mucho, que hoy tienen grandes calificaciones, empresarios, exitosos. Hemos conocido muchas historias de éxito y que sabemos que podrían venir a aportar muchísimo al país.